Hola amigos y amigas sean bienvenidos una vez más a este canal en esta ocasión le voy a dar simplemente algunos consejos de una agua que al menos aquí méxico es bastante famosa y es el agua de jamaica entonces el título de este vídeo es los beneficios de tomar agua de jamaica puede ser en té lo más común es hacer un preparado con las hojas de jamaica y pues hacer un agua fresca una de las propiedades más conocidas y que entre la mayoría de personas se comentan o se transmite este conocimiento o este tip es que la jamaica tiene propiedades diuréticas es decir pues ayuda cuando hay problema de los riñones retención de líquidos pero también disminuye la presión arterial asimismo podría ayudar a reducir el colesterol malo llamado ldl también disminuir los triglicéridos e incluso se dice que podría aumentar el colesterol bueno es decir el hdl además la jamaica es rica en minerales como calcio hierro magnesio fósforo y zinc por supuesto es baja en calorías tiene también por si no lo sabían es bastante abundante en vitaminas del complejo b previene infecciones en el tracto urinario por lo que ya les comentaba ayuda a disminuir la presión arterial es también calmante o sedante calma el sistema nervioso cuando andamos estresados preocupados excelente la jamaica asimismo ayuda a relajar la mente gracias a sus flavonoides asimismo ayuda o promueve en la pérdida de peso el agua de jamaica una de las grandes bondades o beneficios es que tiene muchísimos antioxidantes así que es bastante efectiva que con ya que los antioxidantes combaten los radicales libres otra de las propiedades o beneficios es que pues es antiinflamatoria la jamaica también controla los niveles de azúcar en la sangre y por último la jamaica es rica en ácido ascórbico mejor conocido o conocida como vitamina c así que amigos y amigas pues es la invitación de consumir continuamente agua de jamaica muy deliciosa así que yo me quedo disfrutando de este vasito salud deliciosa